Gracias Jesucristo por libertarnos Santo Hay tanta gente que sufre Hay mucha gente que sufre Por eso hoy no es Jesucristo A libertar a los cautivos Yo era uno de esos También usted era uno de esos Definitivamente Muchos Mayorías Como Cristo nos manda La mayoría Hemos sido Con la gracia de Nazaret Guau Que Cristo libera Que haría para nosotros sin Jesucristo Amigo Mala Tuviéramos Más mal Mi hermano Estos sinceros mis hermanos Sin Cristo Sin Cristo mi hermano No sé si usted está agradecido o no Pero yo estoy agradecido Por Jesucristo mi hermano El Señor está sobre mí El Señor está sobre mí Le repito Yo no sé si usted está agradecido o no Pero yo sí estoy agradecido Los oprimidos Y esto es súper agradecido Y esto es súper agradecido Por Jesucristo Y por eso aquí estoy Bueno Pedro Por eso estamos aquí Pedro Hermano 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 Vamos hoy Vamos a hablar Sobre Los contraataques Demoníacos Vamos a prepararnos para eso Así que yo los invito A que vayan invitando a todo el mundo De este programa Y este programa es un resumen Un pequeño resumen Del libro Como destruir los contraataques demoníacos ¿Ok? El objetivo aquí es A motivarlo mi hermano A que aprenda a la guerra espiritual Esto y también que adquiera un libro hermano Porque necesitamos que ustedes hermano Se pongan las pilas Por decir las pilas Bueno las pilas significa colocarse O sea Alerta y Estudiar Porque el enemigo está El enemigo está atacando mi hermano Y el pueblo de Dios Está como durmiendo en sus laureles Si señor Y es por eso que Dios montó este ministerio Para poder mi hermano Levantar y decirle Hey wake up Prepárense Prepárense iglesia Manajar el dicciono Prepárense iglesia Porque tienen que estar preparados Porque el enemigo está activo No crean que el enemigo se mostró Únicamente como estaba Jesucristo En antiguo testamento En antiguo testamento Que estaba nada más Jesucristo Ahí Y se preinfectó el demonio Ahí Jesucristo Jesús Sabemos que eres el hijo de Dios Que tiene contra nosotros Nos vienes a destruir Y se le manifestaban los demonios A Jesucristo Ahí Y también los discípulos Eso no únicamente pasó Eso quedaron así ya Y Y Y listo No Todas siguen activos Mis hermanos Por eso que Hay que Hablar sobre esto Predicar sobre esto Mi hermano Enseñar sobre esto Entrenarse sobre esto Porque Es necesario Mis hermanos Es Extremadamente Necesarios Y es por eso El motivo De este Ministerio Así sencillo Es Por eso Por eso Por eso Es el motivo De La creación De este ministerio Un segundo aquí hermanos Vamos aquí Bueno Mientras Se conecta más Hay Porque vamos a hacer Un pequeño resumen De este libro Ok De este libro Para que guste La Hay mucho más La aquí Para que guste La importancia De tenerlo Y también Lógicamente Que tengan también Todos los libros Lo que va a ser Una Vamos a hacer Una pequeña serie De explicación De resumen De todos los libros Que nosotros Tenemos Necesitamos Mi hermano Que todo Lo obtenga La hermana Katia Oviedo Necesitamos Que Costa Rica Lo tenga Charly Necesitamos Que todos Ustedes Lo tengan Judí Todo Jalisco Todo 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 Rosy Necesitamos Que todos Tengan Toda Esta Información Valiosa Bueno Pedro Villarreal Así Así Que Todos 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 Este libro Todo lo consigo Ustedes Aquí Rápidez Bueno Lo consigue En Amazon Colocan Roger Muñoz Y aparecen Todos nuestros Libros O va A la página Nuestra Cristolivera Punto Org Y también Los consigue Además De eso Me marcan A mí Acá Incluso Voy a escribir Mi WhatsApp Porque muchos No tienen Mi WhatsApp Para que también Lo obtengan Y les enviamos Los libros A su casa Y muy pronto A todos los países Creo que también A todos los países Creo que a partir De mañana Voy a cuadrar Todo para que Todos Todos tengan Acceso A todo este material En todos los países Ese libro Tiene un costo Un costo De nada De 10 De dólares De dólares Es económico Es económico Y digo Que Que Valores Nada Comparado A la información Que está ahí Y usted Va a Escuchar A continuación Parte De esa De esta De esta bendición De lo que es el libro Ok Tengo para que un poquito Aquí hermano Aquí Para que un poquito Necesito Que ustedes Vayan compartiendo Compartan Todo este material Enseguida Vayan compartiendo Por cuanto a desarrollar La obra Vayan compartiendo Necesito Que todo el mundo Tenga esta información La nubia De Florencia Caquetá También Colombia Van a Marea Luz Madalena También Todos ustedes Que Buenas noches Hermana Hugo También Buenas noches Hermana Madalena Todo bien Como Es usual Necesito que Necesitamos Yo sé que La mayoría de ustedes Ya han visto Este programa Han visto Saben que es uno Pero también hay otros Que no saben Tienes a los que sepan Quienes somos nosotros Por lo tanto Escuchen Lo de Este ministerio Quienes somos Y que es lo que También quiere Dios Quiere Que es lo que Dios también Quiere Con cada uno De ustedes Por favor Escuchen Esto acá Y lo vemos Enseguida Y mientras Vayan compartiendo Compartan Compartan Porque vamos A hablar Todo Sobre El libro Este Ciertos temas Vamos a tocar Ahí O sea Como destruir Los contraataques Demoníacos Este libro Se encuentra En Ya Papel Y también En Kindle O sea Electrónico Y también Se encuentra En los cursos Que tenemos En la escuela De liberación Esto es muy importante Esto es muy importante Esto mejor Escuchen Esto por favor Cristo Libera Internacional Nace en el año 2011 Como un ministerio De liberación Y sanidad Que con la guía Del Espíritu Santo Ha formado Un equipo Organizado A nivel mundial Para dar Entrenamiento Y soporte A la Iglesia De nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años De experiencia Nuestro director Y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado Más de 10 mil Liberaciones E inspirado A miles De estudiantes Que alrededor Del mundo Se capacitan En la guerra Espiritual Vía internet Además Existen ya Más de 50 Escuelas En diferentes Países Del mundo Que están Instruyendo Y libertando A la Iglesia Del Señor Esto es Por el Espíritu De Dios Y el pacto De sangre De Jesús Es para Todos los cristianos Este hombre Es cristiano Así que el pacto De Jesús Le colocó Bija Totalmente Por lo tanto El pacto Tuyo Quedó Totalmente Invalidado No existe Más Cuando yo Empiezo A decirle El demonio Eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre Fue libre Desde ese Momento Yo he Usado Y he Enseñado El pacto De sangre De Jesús Para Eliminar Todos los Pactos Satánicos De brujo Lo que sea Que hayan Hecho Dedicaciones A santos Todo El pacto De sangre De Jesús Son miles De hermanos Los que dan Testimonios De un cambio Radical En su vida Iglesias Liberadas Personas Sanadas Familias Y finanzas Restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando A sus escogidos A ser parte De este batallón De valientes Y decididos Que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra Espiritual Para traer Su reino A la tierra Y así Preparar A su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros De guerra espiritual En www.cristolibera.org Amén 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 Vieron Vamos a comenzar Con una Pequeña oración Sabemos que Este programa Esta clase Es Es muy importante Extremadamente Importante Y Pues Necesitamos que esto Llegue Llegue Jesucristo Mi Dios Tú eres bueno Rey Tú eres bueno Muy bueno Señor A pesar de nosotros Ser pecadores Andando Alejados de ti Señor Tú decidiste Señor Por amor Perdonarnos Venir aquí E ir a la cruz Señor Y pagarte Señor Un alto precio Por nosotros Mi Dios Y a través de ti A través de tu redención A través de ese acto De amor Señor Tenemos vida eterna Tenemos salvación Tenemos todo Jesucristo Liberación Bendición Rey Gracias Jesucristo Mi Dios Rey De reyes Necesitamos más Que tú sabes Bueno Sabemos que necesitamos Más gente Que conozca de ti Y más gente Inclusa liberada Rey Por eso Mi Dios Este programa Mi Dios Te pido Que tú Que los guíes Guíalo Guíalo Abre los caminos Abre el entendimiento Para que tú llegue A todo el mundo Rey Señor Y también En tu nombre Porque tú Usted Tu palabra Que no Ignoremos Las maquinaciones Del enemigo Rey Por eso Jesucristo En tu nombre Poderoso Son anulados Todos los ataques Que tengan Contra nosotros Contra mi Familia Ministerio Contra los que están allá Familia Ministerio Todos los ataques Demoníacos Son anulados En el nombre De Jesucristo Satanás No tiene ningún poder Ningún derecho legal De atacar a nosotros No tienes nada Que hacer con nosotros Tú fuiste Y has derrotado En la cruz del Calvario Y nosotros somos Más que vencedores En Cristo Jesús Así que te vas En el nombre de Jesús Con todos tus agentes Demoníacos Te vas De nosotros De inmediato En el nombre de Jesucristo Fuera Para siempre Fuera Destruimos En el nombre de Jesús Todas las brujerías Ataques Entierros Brujerías Entierros Lo que sea Pastos Sacrificios Demoníacos Lo que sea Todo eso Orden del diablo De principados Gobernadores Incluso Del segundo cielo De allá De las botes Demoníacas Ahí Todas son Anuladas Destruidas En el nombre de Jesucristo Así que Todos esos demonios Los encadenamos Los atamos Y los tenemos Para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo Fuera De nuestra familia Fuera De aquí Fuera De allá Fuera De todas partes En el nombre de Jesucristo Fuera 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 En el nombre de Jesús Ahora declaramos Libre Nos declaramos Libre Nos declaramos Ahora los aires Limpios Y bajo bendición En el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Llanos más y más Más y más Necesitamos más Que la gente conozca esto Esto es urgente Extremadamente importante Que la gente conozca esto Esto mi rey Porque sabemos que el enemigo Está atacando al pueblo de Dios Atacándolo A pastores Ministros Líderes Atacándolo Mi rey Y no hace nada No sé qué pasa Mi rey Por eso mi Dios Que este ministerio Que esta información Que llegue al mundo entero Al mundo entero En todos los países Mi rey Includo Señor En todos los idiomas Jesucristo Gracias rey de reyes Señores señores A ti se la honra La gloria Por los siglos siglos Mi Dios Amén 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 Saludos hermano Hermano Oscar Silvia Todos los que están conectados En la radio Recuerden que estamos conectados En la radio Veinticuatro horas Esta formación Está a veinticuatro horas Mi hermano Usted va en CristoUlibera.org Ahí va Y dice Canal Televisión Ahí nos ve Todos los días Veinticuatro Todo sobre guerra espiritual Todo sobre liberación Y también ahí mismo Se encuentra la radio La radio Usted hermano También igual información Sobre guerra espiritual Y usted va a compartirla A todo el mundo Que eso es importante Que tengan Toda esta información Ahí disponible Hermano Y compartan Compartan Bien Entonces vamos a hablar Un poco sobre Sobre este tema Luego pues Si hacemos La otra parte El tema Vamos a dividirlo Creo que hemos dividido Varias clases Porque voy a hacer Cortos Hacerlos cortos Para entonces También ahora por ustedes Recuerden que Tengo una cadena Mundial de oración Sino que le hemos añadido Le hemos añadido Cosas O sea Muy importantes Estoy muy importante Para el beneficio De usted Del cuerpo De Cristo Entonces hermano Entonces ya sabes Un poquito Y seguimos O sea No tenemos apuro No tenemos apuro Pero la clave Que usted entienda Esto Esto La importancia De esto Bien Vamos a guiar un poco Vamos a guiar por el libro Ok Cosa que decir Cosa que quiere decir Que no es que yo Hablo una cosa Y el libro Hablo una cosa Y el libro no está La mayoría de las cosas Que vamos a hablar aquí Está en este libro La importancia Incluso En este libro En este libro Se encuentra Este tema Pero va a ir Lo vale a ustedes El Tablet de contenido Y ahí Va a que sepan ustedes Que es lo que sigue En cada En cada En cada En cada Conferencia Que vamos a dar Sobre el tema Bien Por usted Que van a aprender Es A quien Atacan Los demonios A quien le hacen Contraataques Esto es muy importante Saberlo Ok Importante Porque el enemigo Ataca En Cuando Contraatacan Los demonios Cuando contraatacan Los demonios Más O sea Cuál es La hora En el día O a que Aumento Es cuando Más Hacen Contraataques Demoníacos Esto es clave Dejen conocerlo Que todo es clave De conocerlo Tenemos Armas Poderosas En Cristo Jesús ¿Cuáles son Las armas Que tenemos Para contrarrestar Esos ataques Es vital La importancia Que usted Como cristiano Como hijo de Dios Conozca que Hay armas Espirituales Poderosas Que nosotros Tenemos que usar Están disponibles Para nosotros Ok Bien Y además De esto En estos libros Tenemos Una serie De oraciones En este libro Se encuentra La oración De libertad ¿Te acuerdan Ustedes Los que estudian Con nosotros Una oración De libertad Que esas oraciones Son tremendas Que usted Le dije A ustedes Saquen Copia Esas oraciones Para que usted La tengan Pegada En la sala En el cuarto Y usted Constantemente La lea La lea Hasta que usted Se la aprenda Para que usted Después Usted 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 Cabe Oración Que haga usted Lo aplique Créame Que suceden Cosas tremendas Ahí Cuando usted Empieza Escuchando tantos Testimonios De beneficio De esas Y también Tenemos la oración De sanidad Son dos oraciones Que todo Todo Hay gente Todo cristiano Debe saberlas Oración de libertad Y oración De sanidad También Está incluido En este material O sea Que en estos libros Que hemos Nosotros aquí Hecho Tienen Aparte del tema Este Cómo Contra estar Los ataques Demoníacos Tiene otros Regalos Otras oraciones Tremendas Porque necesitamos Que todo usted Aprendan Ese es el objetivo Que aprendan Bien Bien Esto ¿Cuál es el objetivo? El objetivo De que usted Aprenda el tema Este De cómo Destruirlo Contrabranque Demoníacos Usted Como Usted Como cristiano Este Desde que el día Que usted Se convirtió A Cristo A usted Lo están Atacando Desde el día Que usted Se olvidó Hace todo A Jesucristo De ese día Usted Lo están Atacando Eso es De ahí Bien Y Pero Pero si usted Aparte De ser cristiano Usted Es un agente De Que trabaja En liberación Como la mayoría De ustedes Están haciéndolo En liberación Y O usted Está como Pastor Está como Un agente Que está Haciendo Trabajando Fuertemente En el reino De Dios Usted Sacando Demonos Liberando La gente El enemigo No se va a quedar Quieto Entonces Es cuando Vienen Los Contraataques Y eso Es vital Importancia Que usted Lo sepa Para que Para que Este Preparado Y no lo tome De sorpresa Ok Así que Usted va a saber Aquí Las herramientas Como Contraretar Esos Taques Demoníacos Y usted Va a andar Tranquilo Tranquilo Se aplica Estos pasos Que nosotros Acá Diariamente Lo aplicamos Ok Recuerden Que todo Lo que Aquí hablo Yo Son cosas O hablamos Acá Son cosas Que nosotros Vivimos Tenemos La experiencia Lo que Hacemos Es transmitirle Esa experiencia A ustedes Mis hermanos A ustedes Que ese es El objetivo Hermano Alfonso Aranda Dios me lo bendiga Mi hermano Bien Buenas noches Hermana Diana Rosy Dios me lo bendiga Mi hermana Entonces ¿A quién Contraataque Los demonios? Pues A la mayoría Que están Haciendo Contraataques Demoníacos Incluso Hermano Alfonso Estaba Me estaba Comentando Ahí Desde Tremendo Un Contraataque El hombre El hombre Y también El amigo Ve que está Como Se unieron Con este ministerio Para hacer Cosas En la parte En la parte De un nivel Pero Están Haciendo Contraatacados Es que Es que Es el trabajo Es el trabajo Del enemigo Es el trabajo Del enemigo A él no le conviene Que nosotros Hagamos liberación Ya que usted va a aprender A qué A qué A qué Usa Para Contraer También Para atacarnos Eso es clave Bien Bien Gracias a Dios Que otro Dios Nos ha dado Estas revelaciones Y dice Incluso Dice la palabra En Jeremías 33 3 9 Dice Clama a mí Y yo te respondré Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Mi hermano Todo esto Esto ha sido Resultado De clamar Al Señor Y no ha revelado Tantas cosas Bien Bien Entonces A quien atacan Los demonios Ahora se vamos a desarrollar Un poco más A quien le hacen Contraataques A todo creyente Que decide En su corazón Conocer la verdad Vivir en la verdad Manifestarla Al mundo Y servir A Dios Para que su reino Se siga Extendiendo A eso son los que más Atacan Bien Cuando usted Es cristiano Pero usted Es un cristiano Pasivo O sea Que es cristiano pasivo Pues que usted va a la iglesia Recibe el alimento De la palabra Va a su casa Y así Tranquilamente Eso es lo que Ese es Usted no hace más nada Ahora el Señor Tranquilo Amo a su esposo Su esposa Está tranquilo Ese es un cristiano Digamos Pasivo No es un cristiano Digamos que está Fuertemente En Activo Bien activo En la cosa de Dios Ahora ven A estos cristianos Lo están atacando Lo están atacando Los demonios O sea Satanás Está atacándolo Pero Si usted se vuelve Un cristiano Activo Proactivo En donde usted Se entrena en un curso En guerra espiritual En liberación Y usted está atacando Liberando Haciendo conferencias Motivando Y para adelante Y vamos para adelante El enemigo A usted Lo va Más A Contra A Atacar Lo Va a hacerlo Va a hacerlo Por eso es importante Cuando usted Entra en esta área Sobre todo en la área de liberación Usted tiene que aprender Rápidamente Los pasos Las cosas Que usted lo va a decir Usted debe aprender Rápido Sobre liberación En Cómo O sea Aprender rápidamente A Autoliberarse Una de las cosas Que usted Tiene que aprender Rápidamente Es O sea Liberación Y va a entrar A esa liberación Es Autoliberarse Esto es muy importante Ok Porque posiblemente Que usted esté solo En su casa No Usted O tiene un comunicado No tenga No tenga El celular Guasal a mano Y usted lo están Atacando fuertemente Tiene usted que saber Usted saber Cómo Autoliberarse De una De una Ok Eso es muy importante Bien Aparte de eso Tiene que usted Estudiar La palabra De Dios Usted tiene que manejar La palabra De Dios La Biblia Es importante Eso Por eso Cuando usted Esté en una iglesia Por favor Investigue en la iglesia En la congregación Si hay Estudio bíblico Si hay células Si hay algo Para que usted Se alimente No solamente Basta que usted Vayan a los domingos O miércoles El día que toca La iglesia Nada más Trate usted De meterse En lo que más Pueda usted En la palabra Porque la palabra Es una herramienta Tremenda Para que usted Y como usted Venga lo más adelante Una herramienta Tremenda Para usted Evitar O destruir Los contrataques Demoníacos Otra cosa Ustedes También de hacer También es Ayunar Ok Ayune Probióricamente Ayune Tomen eso Como Puede ir a un día Dos días Depéndelo Pero usted puede hacerlo Ok Pero es importante Que también eso Otra cosa Que usted Tiene que tener en cuenta Si usted está En guerra espiritual La liberación Constantemente En la oración Siempre manténgase En oración Ok Es importante En oración Esta oración Esta oración Que usted va Que va a aprender A hacer No solamente Son oraciones De uno Se dirige al padre Gracias señor Por todo Todo No También oraciones De guerra espiritual Como usted le dije Inicialmente Las oraciones Que tenemos Nosotros De oración De libertad Son oraciones De guerra espiritual Ok Oraciones De sanidad Esas que tenemos Son oraciones Tremendas No quiere decir Que sean las únicas Oraciones Que usted va a aprender De guerra espiritual No no Por eso Al menos Nosotros le decimos A ustedes Le damos a ustedes Dos oraciones Que nosotros usamos En el ministerio Y créame Que es de gran bendición Entonces Tiene usted que aprender A orar De en guerra espiritual Destruyendo brujería Ataque demoníacos Orden del diablo Orden del infierno En el nombre de Jesús Pam 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 Y luego los expulsa De su casa De su finanza De su trabajo De todas partes Lo saca Lo expulsa En el nombre de Jesús Tiene que aprender A manejar este lenguaje En la forma Esta Ok herman Esto es muy importante Muy importante Para que usted pueda Aguantar más Para ser más victorioso Bien Otra cosa Que usted debe Aprender a hacer Es Es Interceder La intercesión es clave Incluso va casi junto Con la colaboración De guerra espiritual Porque usted A veces está intercediendo Por su familia Hasta por nosotros Acá Cristo libera Usted destruye Pam 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 Hasta que contra Contra mi familia El nombre de Jesús Es destruido Pam Toda brujería Que han hecho Mi esposa Mi esposo Lo destruye El nombre de Jesucristo Todo el diablo Destruye El nombre de Jesús Pam 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 Ok Usted De una Tiene que aprender A hacer eso Solo Para beneficio De usted Sino también Para los demás Es muy importante Esto Andá siempre Pila Pila Dice Fraquita Daniel Saludos Pastor Roger Ando sin internet Pero no es impedimento Para estar Escuchando la palabra De Dios Amén 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 Que lo que hicieran Incluso nosotros Para esto hermano Le pido por la oración De personas Solmayra Hernández O en Venezuela Si Incluso Ahorita Habrá por Venezuela Aquí todos los días Habrá por Venezuela Siempre Siempre Eh Gracias Una forma Que ustedes Como en la radio En criptolovera.org Ahí dice radio En la radio Usted Esta Esto estamos hablando Aquí ahora mismo Se escucha por la radio Quiere decir Que usted con la radio Gasta menos internet Emplea menos internet Menos data Así que usted puede Más fácil usted Escucharlo Y si quiere verlo Pues lo hace acá Por Facebook Youtube O por irme Escrito Levera.org Que ahí tenemos El canal de televisión Bien Otra cosa Que ustedes Deben Eh Eh Usted va Usted Hace Incluso Aprende usted Como entra En esta Darea Es 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 A evangelizar ¿Por qué? Porque ya usted Cuando va a evangelizar Mi hermano Va a hacer Una forma Efectiva Porque aquí En estos cursos Que tenemos nosotros De guerra espiritual Aquí decimos Que Y es bíblico La batalla No se gana En el campo Terreno En el campo De batalla Ahí donde está Aforzajeando Se gana Antes de ir La batalla En la presencia De Dios Ok Entonces usted Aquí en la presencia De Dios Usted Pan 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 Manda las Ordens En el nombre De Jesucristo Y Lo que usted Quiere Lo que sea Lo consigue Entonces Esto es importante Recuerden Cuando cada batalla Que ganaba Que hubo En este tratamiento Que todos Fueron espirituales La batalla Se ganaba Que Antes de comenzar La batalla El cuerpo Físico Se ganaba Antes Ya Dios Le decía Ve Señor Vamos Vamos a pelear Vayan Que ya ustedes Ya vencieron Ya le hemos entregado A los cananeos A ustedes Vayan Entonces La pelea Siempre se ganaba Acá En la presencia De Dios Ok Que es muy importante Muy clave Esto Ok Incluso usted Para trabajo Usted Va a conseguir Un empleo Lo que sea Usted Antes de hablar Con el Futuro patrón Futuro jefe Ya usted En su casa Ya usted Ha arreglado Ese chico Lo ha arreglado Ya En que Ante la presencia De Dios Ya usted Ha orado A Dios Y te manda La palabra Dirigido A ese Encuentro Que usted Va a tener En el nombre De Jesucristo Y créanme Que las cosas Cambian El efecto Es mucho Más efectivo Bien Todo esto Acá se explica Aquí en este libro Ok Aquí estamos Explicando Ustedes Cerca libro Ahora No quiere decir Que usted Lo va a explicar Explicarle Es todo Acá en el libro Y yo Tengo Tecnicia A buscar Libro No En el libro Hay más Información Me estoy Aquí cogiendo Unos punticos Aquí Para que usted Para motivarlo A que usted Adquiera Todo este material Mi hermano Que está aquí Y mire Y son 28 Libros Que tenemos Mi hermano Hay material Mi hermano Tremendo Tremendo Material Para un poco Rato Para un poco Rato Para que usted Saque con un Master Usted Usted va a hacer Aquí como un Master Una maestría En Liberación Aleluya Que ese es El objetivo Mi hermano Que usted Un tremendo Guerrero En liberación Rafael Marrut Tremendo Guerreros Necesitamos Necesitamos Que estos guerreros Que están aquí En el ministerio Cristo libera Vea Salgan firme Salgan unos Profesionales En liberación En el poder De Jesucristo Ok Eso es muy importante Mi hermano Recuerde que Esta es una batalla Espiritual Y el enemigo No sabe Que usted Está preparando Va a tratar De traer Toda artillería Para usted Para usted Atacarlo Pero usted Ya bien preparado Puede traer Al que sea Lo que sea Mi hermano Que usted Que el nombre Que el nombre De Jesucristo Vence Vence Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Bien Porque el enemigo Ataca Bueno Esa es su función Satanás Juan 10 10 Dice Satanás Vino a robar Matar Y destruir Ese es el trabajo De él Esa es su función Él no sabe hacer Más nada Los demonios No saben hacer Más nada Eso es el trabajo De ellos Robar Matar Y destruir Hay quienes más Pues a nosotros Los cristianos Bien Bien Ahora bien Si a usted Le están robando Usted están robando Le están entriendo El hogar Usted Usted El área financiera Está llevado Todo el cuento A pesar que Es cristiano Y cristiano Un buen cristiano Un ejemplar De cristiano Un ejemplar Un cristiano Bien Que cumple Con la palabra De Dios Con su esposa Con sus hijos Con la iglesia Con su trabajo Bien Bien Todo bien Pero usted Está fallando Tienes Esas áreas Usted Siendo afectada Mi hermano Ojo 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 Eso Eso Mi hermano Eso es Eso es más fácil Eso es más fácil Es saberlo Que sumar 2 más 2 Ok Entonces 2 más 2 3 más 3 Bueno Aquí hermano Así que Igual Esos son ataques De muñecos Que están ahí Bien Entonces El objetivo De esta clase Es de esta herramienta Bien Ahora bien Cuando Contraatacan Los demonios Más En que momento Los demonios Ya saben Que está usted En liberación En guerra espiritual Y van a atacar Lo que Ahora bien En que momento Es cuando Hay más Ataques Demoníacos Bien Yo le voy a decir A ustedes Que por empresa Propia Mi hermano Donde las horas En Más Actividad demoníaca Es en las horas De la mañana Hora de la madrugada 2 3 4 5 6 De la mañana Mi hermano Esa es la hora En donde hay más Actividad demoníaca Mi hermano Así que usted Debe saber eso Debe saber eso Porque Al saber usted eso Mi hermano Ya usted Va a estar preparado Y cuando usted Se levanta En la mañana Con ciertos dolores Casi siempre Atacan por dolores O sea Amanece con dolores O todo Enredado a la mañana Mi hermano Usted fue atacado Usted fue contraatacado Ahí De madrugada Tiene usted Ahora usted Ahora Aplica La autoliberación Entonces Eso también Eso es clave Eso es clave Por eso Es necesario Y ustedes saben bien Que 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 Es sabido por todos Que La mayoría de cristianos Oran Desde la mañana Hora de la mañana Es porque Tiene su razón Mi hermano La razón es que Es eso Eso Ataca más A esa hora Ok Atacan a toda hora Pero esas horas Es cuando más Es cuando más Ok Bien Tranquilo Aquí te va a aprender Cómo destruir Todo ese rollo Usted va a aprender Aquí Eso No se me preocupe Bien Cuando tiene usted Muchas pesadillas Muchas pesadillas La mayoría De las pesadillas Son Ataques Demoníacos Ok Bueno Hay pesadillas Que Digamos que Si usted Esa noche Tanta Acostarse Se comió Una Una cantidad De fríjoles Ahí Carne Tremendo Ahí Suculento Banquete Mi hermano Pues lo más seguro Mi hermano Que usted Va a dar De la pesadilla Pero si usted No se comió Una de esas cosas Y usted Pura pesadilla Son ataques Demoníacos Mi hermano Ustedes son Ataques demoníacos Cuando usted Está en este ministerio O empieza En este ministerio En los ataques Los ataques Va a haber ataques Fuertes Desde el día En que usted O sea Como le explico Cuando Incluso por expresa propia Cuando usted decide Entrar en este campo Que debo hacerlo Hay que hacer Todo debe hacer Liberación Cuando usted Empieza Empiezan los ataques Más fuertes Ok Con que fin de que Para que usted Desista de esto Decía de este Desista de esto No Cuando yo Empecé En este ministerio Los ataques Tuve unos ataques Fuertes De madrugada De madrugada De madrugada No Y Como dos O tres ataques Pero fuerte Fuerte Pero yo Me puse Lo que yo puse Yo de una Le dije a Satanás Mira Satanás Demonio Yo lo dije Lo dije Yo vivo o muerto Soy de Jesucristo Así que yo aquí Continúo Porque continúo No me importa Aquí continúo Así que te me vas En el nombre de Jesucristo Mi hermano Yo dije esas palabras Porque un ataque tan fuerte Que wow Tremendo Tremendo Pero hermano Nosotros somos Nosotros somos de Jesucristo Y no en Cristo Jesús Estamos vivos Somos de Jesucristo Si somos muertos Somos de Jesucristo Así que mi hermano Como usted Estamos bien Estamos bien Mi hermano Claro Si uno quiere Esto va a seguir viviendo Acá ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder seguir Serviendo a Jesucristo Todo el tiempo posible Entonces Y si uno está Serviendo a Jesucristo En Sobre todo en esta área Mi hermano Que él nos protege Él nos protege Así que no hay Ningún problema Nosotros debemos hacer Debemos ir para delante En el nombre de Jesucristo El enemigo va a querer De rapidez a usted Que amedrentarlo Es una arma Que tiene al enemigo Amedrentarlo Me tiene miedo Con ataques fuertes Pero tranquilo Tranquilo Ahora bien Todo esto Esta clase Esto que usted Estuvo diciéndole Es muy importante ¿Para qué? Para que usted Sea consciente Que si usted Hay problemas En su casa Incluso En contra de usted Sepa usted Que ese problema Que eso Es espiritual Espiritual ¿Ok? No tome usted Sorpresa Ay que mi esposo Que mi esposa Que mis hijos Que no sé qué No sé qué No El problema Es espiritual Demonios Por lo que usted Está haciendo Es muy importante Para nosotros Para poder Saber cómo Destruir Todo eso De una De una Eso es clave Es clave Bien 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 Entonces Las opresiones Las opresiones Nocturnas Está en el libro Lo del libro Lo del libro Aquí explico yo Si es que De noche De noche Es cuando De noche Preferente De la mañana Porque también De noche Cuando vienen Los ataques Demoníacos Más Ok Yo lo he vivido Y yo sé que Muchos de ustedes Han vivido eso Bien Como hay Que más Aparte de dolor Y cosas Que son Ataques Demoníacos Una arma Que también Usa el enemigo Es Los Desánimos Los desánimos Si usted Va a empezar En este ministerio Y luego usted Entra en una etapa De desánimo Ya como que No quiere seguir Ya como que Ya no le importa Que hagan Esa liberación Ojo Está usted Va a un Contraataque Y el enemigo Porque el enemigo Quiere pararlo Si usted está firme En este ministerio Y entra firme Y usted Luego usted Baja la guardia Baja la guardia Quiere decir De que usted Ya Ya no hace Casi liberación Le da una Una pereza Para otra vez Mi hermano Ojo Ojo El enemigo Ahí Lo está usted Contraatacando Por el área De el desánimo Ok No solamente Ataca 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 físicamente Ataca Con dolores Sino también Con el desánimo Mi hermana Ok Va a gente Va a ver Va a ver Con esa cuenta Que 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 Los autos Están criticando Que Porque Están en liberación Que Porque No sé Qué La crítica No sé Qué Hasta Irmos Cristianos Estoy criticando Mi hermano Ojo Ojo Cuando yo empecé En este ministerio Digo Empecé En el ministerio Ahí me tocó Ausó mucho A mi esposa Mi esposa Y después Con mis hijos Pero todo Contra mí Roger Pero tú Qué Y de qué Vas a vivir Flojo Oye No flojo Me decía Oye Ve a trabajar Y tú Yo decía Yo estoy trabajando La Jesucristo No pero trabajo Con dinero 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 Pero yo entendía Que todo eso era espiritual Mi hermano Así que usted No se ponga A pelear con su esposa A ver con sus hijos Nada Tiene que manejar La parte espiritual Ok Esto es un rollo Mi hermano Esto es un rollo Pero Porque ustedes Empezan a atacar Por todos lados Oye Pero este hombre Qué Y también Con mis hermanas También Tremendo Tremendo Yo decía Ay Dios mío Yo decía Yo estoy Trabajando No pero Eso no es trabajo Trabajo es Que ganes plata Porque Yo dije Yo estoy trabajando Dinero El trabajo No es dinero Y estoy trabajando Pero no sabe Qué ataque demoníaco Son contraataques Que hay Ok El enemigo Muy astuto El enemigo A veces Usted no se lo va a mostrar No se lo va a mostrar A usted Con un cacho Con una cola Ese cuento ahí No El enemigo Muy astuto Pero tenemos que ser Tenemos que ser Astutos ¿Me entiendes? Ok Jesús dijo así Jesús dijo una palabra Sean astutos Como la serpiente Mi hermano Si Sean mansos Y sean mansos Mi hermano Porque Esto es una realidad Esto es una realidad ¿De qué vas a vivir? No sé qué Lo comento aquí Lo comento aquí Lo comento aquí Parte de los comentarios El tremendo Para despertar Porque no saben Lo que hacen Tremendo Pero si yo era parado En ese entonces Con lo desánimo Con los ataques Yo aquí no estuviera Con ustedes Usted no Usted no Los superan Lo que saben ahora Para deliberación Ni voy a sacar Ningún libro Ni televisión Nada Nada Porque el enemigo Me dio duro Al principio Mi hermano Y tiene que estar Consciente Hermano Magdalena Todos tienen que estar Consciente Patri Consciente De esto Que es una batalla 24-7 Real Muy real Mi hermanos Ok La ventaja Es que nosotros Estamos del lado Del ganador Ok Gracias a Dios Que ya Cristo Hace más de dos mil años Ganó Ganó Y Jesús dice Van a tener Van a tener pruebas Tribulaciones En el mundo Pero tranquilo Yo he vencido Al mundo Tremendo Y Cristo En la cruz del Calvario Jesús En la cruz del Calvario Él nos perdonó Ok Nos perdonó Y somos más que vencedores En Jesucristo Y Él despojó A los principados Gobernadores Todos A todos ellos Jesucristo Los derrotó Los exhibió Públicamente Cuando Jesús Triunfó en la cruz del Calvario Así que ellos están derrotados Puede ser principados Gobernadores Satanás mismo Lo que sea Nada Bajo el nombre de Jesucristo Todos se someten Así es nuestra tranquilidad Mi hermano Tranquilidad Mi hermano Por eso nosotros Nosotros nos tenemos que quedar tranquilos Nosotros tenemos que ser Tranquilos En esto Nosotros tenemos Con quien Estamos en la batalla Estamos en la En la vida En una guerra Pero Cristo es ese humano Esa es la ventaja Que tenemos al ganador Al poderoso Verdad Ok Bien Continuamos aquí Bien Pero falta bastante Apenas uno No me pongo la mitad Ok Bien Pero vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque podemos desarrollar Vamos a desarrollar Vamos a desarrollar todo esto O vamos a Vamos a Vamos a Un poquito aquí Ya saben ustedes entonces Lo que es lo Bien El desánimo Es una arma Que usa el enemigo Otro que usa también Los contratiempos Como así Ok Bien Eh O sea lo que es Los imprevistos Lo que hay accidentes Robos Y todo tipo de imprevistos Son Son Ya uno tiene que saber Que está uno Baja ataque El ejemplo El ejemplo Eh Eh Fuerte y real Fue Hot ¿Te acuerdas Hot? Que Hot Cuando En En Contiones De Tiempo Corto Los hijos Murieron Eh Todo el ganado Fue destruido Todo Quedó en la ruina Quedó enseguida Todo también enfermo Todo Se acabó Todo Pero fue Pan Pan Eran signos Que está Haciendo Va Que está Haciendo Atacado Ahí Pero no se dio cuenta El manejaba Parte espiritual No manejaba Guerra espiritual Pero Si ustedes están sucediendo Esto Un accidente Un robo por aquí Un robo por acá Algo por acá Pan Pan Mi hermano Es Ponga la firma Que hay Atacado De Muñaco Y eso Tiene que Saberlo Estar alerta De eso Que Hay que ver Esas evidencias Ok Hay que Subscribe Bien Vamos a dejar aquí esto Y mañana Continuamos con la parte La otra parte Quiero orar por ustedes Mi hermano Yo aquí lo pongo Recuerden Esta información Está en En los libros Ya más profundo Y bueno Que ustedes Lo obtengan Este libro Apenas vale 10 dólares Este libro 10 dólares Lo cual Es una hamburguesa Aquí en Estados Unidos Y si usted va a salir Con una familia Tres Cuatro personas No Se va Se va Un billete Un billete rápido Mi hermano Así que Lo animo A que obtengan Toda gente Que hace liberación Incluso Todo cristiano Este librito Debe tenerlo Debe tenerlo Mi hermano Necesario Y aprender Aprenderlo Y saberlo Para manejarlo Para cuando Debe con otro ataque Hermano Sea todo Mucho más fácil Ok Bien Vamos a seguir aquí Bien hermano Yo te quiero darle Ahora la oportunidad La oportunidad Mi hermano De aceptar a Jesucristo Como su único Señor y Salvador Porque La sesión que viene Ahora Es de oración Donde usted va a ser Liberado De esos demonios Que posiblemente Están atacando ahí Ok A usted Su familia Y también Va a ser sano Pero para eso Necesitamos Que primero usted Sea que Hijo Hijo Y ser hijo De Dios Tiene que ser Creer en Jesucristo Ok Jesucristo Si usted no cree En Jesucristo Usted no es de Jesucristo Usted es Una criatura De Dios Más no Hijos La palabra de Dios Dice Que los hijos Los hijos Son aquellos Que aceptan a Jesucristo Ok Esos son los hijos De Dios Eso es lo que dice La palabra de Dios Entonces Y Y sabemos Que la oración Que la liberación Que es el pan De los hijos La liberación Es para los cristianos Para los que han aceptado A Jesucristo Como un único Señor Salvador Así que usted Lo invito A que repita Esta oración Se llama Oración de fe Y también La dictamen Toméla como oración De reconciliación Si usted Esta oración La hizo en un tiempo Pero lo hizo En una forma Toda Cheverón Toda suavecita Y usted Tiene un pie allá En el mundo Y un pie acá Usted no está realmente Metido con la cosa De Dios Fuertemente Lo invitamos Que usted Hoy sea usted Un cristiano Verdad A lo cristiano Y usted Se reconcille Con el Señor Usted por favor Repita esta oración Mi hermano Esto es muy importante Dígala Diga audiblemente Repita Señor Jesucristo Eres Asentado A la diestra De Dios Padre Señor Jesucristo Hoy te acepto Como mi Señor Y Salvador Vengo a ti Arrepentido A pedirte perdón Por mis pecados Gracias Jesucristo Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Porque quiero pasar Contigo La eternidad En los cielos Espíritu Santo De Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra A morir en mi Y guíame Más y más A Jesucristo Gracias Jesucristo Por dame la oportunidad De arrancar Hoy De cero Hoy empiezo Yo Una nueva vida Señor Hoy he renacido Señor Porque yo sé Que todos mis pecados Todas mis maldades Ya fueron quitadas Y lo que realmente Importa a Jesucristo Es mi vida De aquí En adelante Estudiando tu palabra Y sometiéndome Obedeciendo A tu palabra Señor Gracias Gracias porque tu gracia Me ha alcanzado Señor Gracias mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Santo de Dios Amén Amén Gloria a Dios Mi hermano Gloria a Dios Gloria a Cristo A Jesús Mi hermano La mejor decisión Que tuvo usted En toda su vida Es la que usted Acaba de hacer La mejor Que trasciende Hasta los cielos Usted Hoy es Hijo De Dios Usted es Un cristiano Mi hermano Yo te lo invito A que usted Se busque Una iglesia De sana doctrina Donde crea En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo De Dios En donde En esta iglesia Sea Bibliocéntrica Que cada vez Que el pastor Predique Predique Con base A la palabra De Dios Y además Que sea Cristo Centrica Que el centro Sea Jesucristo Mi hermano Y no solamente Vaya a congregarse A esa iglesia Si no sea usted Únase A esa iglesia Que significa Unirse a esa iglesia Mi hermano Forme parte De esa nueva familia De Dios Intégrese Si incluso Hacen cumpleaños Usted Vaya a los cumpleaños Usted Intégrese Que esa es Su familia Y busque Estudios bíblicos Ahí Si hay estudios bíblicos Entre Si hay células Ponga su casa A las órdenes Para que abran Una célula En su casa Aunque hermano Necesitamos que usted Crezca Fuertemente En Conocimiento De Jesucristo Y además Eso Mi hermano No se olvide Acá de Roir Muñoz De Cristo Libera Mi hermano Siga acá Conectado Con nosotros Pamela Sigan conectado Con nosotros Acá todos los días Aquí se han conectado Ok Necesitamos que ustedes Siga aprendiendo Acá también Con nosotros Va a la iglesia Pero también No se olvide Acá de nosotros Mi hermano No se olvide Sea agradecido Sea agradecido No se olvide De nosotros No se olvide De Cristo Libera Y haga los cursos Haga los cursos Liberación Vaya a la escuela En la escuela Tenemos tremendo En la escuela Tremendo En la escuela En Cristo Libera Tenemos ahí En Cristo Libera Está la escuela Que usted puede Estudiar enseguida Bien hermano Gloria a Dios Por eso Y a usted Ya cristiano Bien Vamos a pasar ahora La tercera parte Que es muy importante Wow Importante Importante Que es Renunciar a pecados Necesitamos que usted Renuncie a los pecados Que es muy importante Estar en santidad Porque usted Aunque sea cristiano Pero si usted Está en pecado Hermano El pecado Es el obstáculo Para que esa oración Le llegue al Señor Sea respondida Esto es importante Y además El pecado Es comida De los demonios Si hay pecado Están los demonios ahí Y los demonios No se van a ir Hasta que se ha quitado Esa Ese sucio Esa basura Hay que quitarlo Entonces ¿Cómo se quita? A través De lo que mostrar aquí Ustedes tienen que Arreglar su vida Pedir perdón Renuncia al pecado Dejarla La amiguita esa O el amiguito Esa Amiguita esa Ok Que eso lo hace Usted Usted lo hace Pero aquí Va a guiarlo Ustedes A ciertos Pecados Que usted Que usted Más comunes Para que usted Renuncie a eso Ok Cuando renuncie Puede hacer así Señor Te confieso Como pecado La pornografía Renuncio a ese pecado La pornografía Me aparto Ese pecado Señor Y te pido Que me perdones En el nombre De Jesucristo Gracias Jesucristo Por perdonarme Lo acepto Ok Ya ok Usted acepte El perdón Enseguida Acerca de ese pecado Que usted Acabó mencionar Entonces usted Poco a poco Usted cada pecado Usted lo va Se lo va diciendo Pan 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 el señor De esa manera Usted perdonado Y ya el demonio Queda sin derecho legal De estar en usted Y cuando nosotros Vayamos en la oración De liberación De bendición De expulsión El demonio Se ha expulsado Sencillo Esto funciona así Ok Entonces vamos Vamos a empezar Esa oración Pero mientras Empezamos eso Espero que escuchemos Una alabanza Hermosa acá Traído acá Por nuestro Cantante exclusivo Cristian Sevilla Desde la ciudad De Desde el país De Bueno El está ahora que De Nueva York De Nueva York Cristian Sevilla El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ungió Para libertad Los oprimidos Y sanar a los quebrantados De corazón Prego la libertad A los cautivos Santo Amén Y a los pobres Anunciar Vayan por favor Ustedes Renunciando A cada pecado Que usted ha cometido Ok Vayan renunciando Hágalo Hágalo Vaya Ok Y después vamos Renuncia A pornografía Renuncia A lascivia A lujuria A perdonar A no perdonar Renuncia 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 Mientras seguimos De esta oración Después de esta oración Empezamos a pulsar Los demonios Enseguida Que Cristo Libera Solo Libera Santo Libera Tu Jesucristo Mi rey Jesús Pagó El Señor Nos Liberó Gracias Jesús Que Cristo Libera Santo Solo Jesucristo Libera Jesús Pagó Gracias Pagate Jesús Santo Santo No Libertó Hermanos Cristo No Libertó Mi hermano Bien Seguimos aquí Seguimos aquí Cristo No Libertó Cristo No Libertó Bien Entonces Seguimos aquí Hermanos Renunciando los pecados Ya sea Renuncie Al pecado De los comunes Como ejemplo El amor al dinero La codicia A la avaricia A la ambición Renuncie En el pecado Relacional El sexo La maturación Pornografía Bestialismo Pornografía Pornicación El adulterio Todo eso Renuncie Renuncie Pecado El celo Los celos La ira El enojo La contienda La borrachera La mentira Todo eso Renuncie 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 Necesario Porque Dios Dice Que sin santidad Nadie verá El señor Sin santidad Mi hermano Estamos graves Y sin santidad Mi hermano Los demonios Están ahí Así que Hay que ser santidad Hay que dar Hay que dar santidad Ok Perdone también Si usted hicieron algo Usted perdone O si usted hizo algo Vaya y Pida perdón Reconcílese Reconcílese Y Si Ahora Por usted Enseguido Ok Bien Recuerden que Este es un canal Este es Este escrito Libera Y estamos En la formación De la Como Estirio contra Ataques Demoníacos Y una de las cosas Que vamos a hacer Aquí ahora es A expulsar Los demonios De ustedes Que más Pues estamos Por ahí pues Para que sea libre Usted ahora Pero usted Siga Viendo también Esta formación Que es muy importante Bien Cerra los ojos Por favor Cerra los ojos Señor Estamos en tu presencia Jesús Nazare Mi Dios Usted no abre Usted no abre Voy a hablar Directamente a usted Señor Gracias por esta formación Gracias a Jesucristo Mi rey La verdad que Es necesario Que el mundo Conozca esto Señor Y eso es Lo que tú quieres Que la gente Sea liberada Aprende liberación Señor Arma tu Arma tu iglesia Señor Gracias a Jesús Señor Yo te ruego Mi rey Que Que tu Aplanar Que tu Palabra Señor Sea Repaldada Señor Con señales Y prodigios Señor Que los demonios Se sometan Señor Que la gente Sea liberada Señor Que sea sanada Jesucristo Espíritu Santo De Dios Sabemos que Tú eres Nuestro Fiel Compañero Eres fiel Y sabemos que Tú Haces la obra Aquí también Gracias por Tu compañía Señor Que tus ángeles Mi rey Estén activos Están activos Ahora mi Dios Preparados Que vaya La palabra Para que Mis hermanos Han liberado Para tu Un rey Gloria Siempre Jesucristo Señor Ahora en tu Nombre Poderoso Mi rey Desde la Posición Que estoy Contigo Jesucristo Allá en los cielos Sentados Junto Contigo Allá en Regiones Celestiales Contigo Jesús Señor Señor De ese Nivel La autoridad Que tú Nos has dado A la iglesia Mi rey Yo en el Nombre De Jesucristo Le ordeno A todo Espíritu Demónico Que está Atacando O vayan A atacar O planeen Atacar A mis hermanos O a nosotros Familiares Todos ustedes Demonios Estaba prohibido Atacarlos De estos momentos En el Nombre De Jesucristo Estaba prohibido Atacarlos A ellos Ok Demonios El trabajo De ustedes Se acabó Estos tienen Derecho legal Sobre ellos Estos son Hijo de Dios Estos son Sacerdotes De Cristo Jesús Estos pertenecen Al reino De Dios Estos pertenecen Al reino De ustedes Estos han sido Perdonados Han sido Lavados Por la sangre De Jesucristo Ustedes saben Bien Así que Todos ustedes Demonios En el nombre De Jesucristo Fuera de ellos De inmediato De ellos De su esposo De su esposa De sus hijos Hijas De su iglesia De su cuarto De sus finanzas De su trabajo Fuera de ahí De inmediato En el nombre De Jesucristo Y también de acá Se ha demonio escondido Por acá también También con ustedes Y también a nivel mundial Donde estamos cristianos Estos cristianos Todos demonios Se van de ellos En el nombre de Jesús De inmediato Y destruimos En el nombre de Jesucristo También todas las brujerías Que hayan tirado ahí Conjuros Rezos Para el maldición Que han lanzado ahí Todas en el nombre De Jesús Son destruidas Y cancelo también En el nombre de Jesús Toda orden Que el diablo Satanás Haya enviado De principados Gobernadores Son anuladas Esas órdenes En el nombre De Jesucristo Son anuladas También todas las órdenes Destruidas Todas las órdenes Que han enviado Allá del segundo cielo De las regiones celestiales De las estrellas De las estaciones De todas partes Demoñacas Hay todas Mando la palabra Allá arriba En los cielos En el nombre de Jesucristo Y destruir Todos los ataques Demoníacos Órdenes demoníacos En contra incluso De Venezuela En el nombre de Jesucristo Las destruidas Anuladas En el nombre de Jesucristo Está prohibido En el nombre de Jesucristo Desde ahí Está prohibido En el nombre de Jesús Atacar más A los hijos de Dios Aquellos que están En santidad Está prohibido En el nombre de Jesucristo Así que demoníacos El trabajo de ustedes En esta familia Estos hermanos Se acabó Porque también En el nombre de Jesús Todos los pactos Que hayan hecho Contra ellos Son destruidos O contra Cristo Libera Son destruidos Anulados por el pacto De sangre de Jesús En la cruz del caballo Demoníacos Fuerte Escuchen entonces Demoníacos En el nombre de Jesucristo Usted no tiene Derecho legal Sobre ellos ¿Y sabes por qué demoníacos? Estos Ante eran culpables Tenían que pagar Ofendieron al santo Israel Por pecados Maldiciones Cometieron ellos Están los antepasados Pero Cristo Se puso en lugar de ellos Y si Cristo está Maldito es aquel Que colgado en un madero Jesús Se hizo maldición Así que estos No son culpables De los pecados Cometieron los antepasados Ni yo No son culpables Nada No son culpables Ni de los pecados Porque dice la palabra de Dios Sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Cristo derramó su sangre santa Por todos nosotros Así que hemos sido perdonados Así que no tienen ningún Derecho legal a estar ahí Y si están por brujerías ahí También brujerías Ya fueron destruidas En el nombre de Jesucristo Así que demonios Salen de ahí En el nombre de Jesús De inmediato Y si hay espíritus humanos Por ahí de brujos También de inmediato En que el nombre de Jesús Los agarran Los expulsan de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Con todos sus reinos En el nombre de Jesucristo Mando varias espadas Miles de espadas Ahora Y arranco demonios De la cabeza Y todos sus reinos Son mirados Para adentro del abismo Y con todas sus enfermedades Ruinas Raíces demoníacas Huevos Para adentro del abismo En el nombre de Jesucristo Mando las espadas Y arranco demonios De la cabeza De los ojos Del cerebro De los oídos De la boca De las canas De la calvicie Los arrancos Del cerebro De las células Los arrancos de ahí Y que el nombre de Jesucristo Fuera de ahí De la garganta Los arranco de ahí Los desprendo En el nombre de Jesucristo También de la espalda Fuera de la espalda De los huesos Del sistema óseo Del corazón Del pecho De los senos Del estómago De las partes íntimas De las caderas Fuera de ahí De las piernas Rodillas Pies Muslos De los hombros Brazos Fuera de ahí Y que el nombre de Jesucristo Fuera Fuera También de las finanzas Sale pobreza Miseria Escasez Destrucción Fuera En el nombre de Jesucristo Fuera demonio de destrucción Fuera demonio de miedo Fuera muerte Fuera enfermedad Fuera Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo No se quedan Ningún demonio escondido Ahí Está prohibido En el nombre de Jesús Está prohibido Así que Todos ustedes Los encadenó En el nombre de Jesús Con todo su reino Y los envió Directamente Para dentro Del abismo Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera 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 Se acabó Estos son libres Ahora En el nombre de Jesucristo Libres 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 Y sanos Sanos En el nombre de Jesucristo Sano Declaro Sanidad En todo su cuerpo En todo su Finanzas En el nombre de Jesucristo Sano Libre Libre Venezuela La declaro también Libre En el nombre de Jesucristo Libre Libre Todos acabó ya Libres Mis hermanos En el nombre de Jesucristo Los declaro todos ustedes Libres Y sanos Su casa Libre También Su familia Libre Sus finanzas Libres En el nombre de Jesucristo Libres 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 Reciban ahora Mis hermanos La llenura Del Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Llena mis hermanos Ahora mi rey Llena más Y más Señor Y Señor Y sigue levantando Más Y más Guerreros En guerra espiritual En liberación Mi Dios Que se levante Mi Dios Que se entrenen Que quieran los libros Que vayan a la escuela Mi rey Se entrenen Aprendan a usar Autoliberación Y hagan también Den clase Liberación Con forencia Liberación Señor Gracias Jesucristo Mi rey Gracias rey Tú eres fiel Señor Fiel Gloria a Cristo Hermanos Son libres Gracias Jesús Gracias Jesucristo Mi hermano Gloria Jesús De Nazaret Wow Wow Santo Gracias Jesús Gracias Jesucristo Gracias Rey Jesús Pago Santo Amén Gracias Jesucristo Martina Mariana Libre Andrea Libre Juan Enrique Libres Solo Jesús Libera Gracias Jesús Nacer Mi Dios Santo El Señor Nos libertó Nos libertó Jesucristo Amén Gloria a Jesús Hermanos Libres Hermanos Libres Mis hermanos Gloria a Jesús Fueron libres Mis hermanos Sigan compartiendo Esta formación Con todo el mundo Esta Apenas La primera Parte Acerca Cómo Tiro Contrataques Demoníacos Vamos a seguir Con la segunda Parte Vamos a ver Más duro A que te conozcan Todo esto Adquieren toda Información Mi hermano Necesitamos que Usted sea Un guerrero Guerrero Efectivo Y corremos Esta carrera Para ganar Somos los que Corremos Para ganar Y en Cristo Jesús Somos Más Que Vencedores Mi hermano Gloria a Jesucristo Mi hermano Gloria Gracias Jesucristo Mi rey Tú eres bueno Señor Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Gracias Jesús Gracias Jesucristo Hermanos Escuchen Esto aquí Hermoso Hermanos Necesitamos que Ustedes se pongan A pila En la escuela A todos Vamos Rosy Yo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayuda a liberar! ¡Entrense, guerreros! ¡Sea libre! ¡Cristo te liberta! Escuela Libros, adquiera conocimiento. ¡Eso a entrenarse! ¡Vamos, guerreros! ¡Gloria a Jesucristo, mis hermanos! ¡Vamos con todo para la honra y gloria de Jesús de Nazaret, mis hermanos! ¡Hermano, entrenense! ¡Los que están conectados, entrenense, entrenense! ¡Le está hablando su amigo, su siervo, Robert Muñoz! ¡Rogándoles a todos ustedes que se entrenen! ¡Necesitamos armar este equipo grande! ¡Grande, a nivel mundial, mi hermano! ¡Necesitamos que la gente aprenda guerra espiritual, mi hermano! ¡Necesitamos que todos aprendan guerra espiritual, mi hermano! ¡Que ese es el objetivo! ¡Todo cristiano tiene que entrar en este mover, mi hermano! ¡Florinda! ¡Hay que entrar en esto, Florinda! ¡Todos! ¡Todos! ¡A entrar en este mover! ¡En este mover tremendo! ¡En este mover tremendo, hermano! ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Mir hermanos! ¡Deme unos segundos! ¡Voy a parar un poco la formación aquí! ¡Pero continuamos enseguida! ¡Vayan compartiendo esto con todo el mundo! ¡Bajen este video! ¡Compartan esta conferencia! ¡Compartan con todo el mundo! ¡Necesitamos que todo el mundo tenga esta información! ¡Es necesario! ¡Es necesario que todo el mundo tenga esta información, mi hermano! ¡Y gloria a Dios por esto! ¡Porque lo vamos a hacer para la gloria de Jesucristo! ¡Vamos a entregar esta información para el mundo entero! ¡El mundo entero debe saber esta cosa, hermano!